Conversión Recordando primero que nosotros tenemos esta representación de un automata donde tenemos un estado inicial y un estado final, entonces cuando nosotros tenemos un automata con esta forma, básicamente las cadenas que aceptaría son cadenas formadas solo por el símbolo A, exclusivamente, igual en el segundo caso solo por el símbolo B, entonces cuando dice reconoce, básicamente se refiere a que el lenguaje de este automata estaría formado por las palabras exactamente esta, esta única palabra, con un símbolo. En el caso de acá abajo nosotros tenemos que el lenguaje para este automata es una cadena, una única cadena con A, E, B. Esto es lo que reconoce estos ejemplos, ¿no? Muy sencillo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en este segundo caso, que este automata que tenemos que tiene un estado final y un estado inicial en el mismo estado y además solo tiene un estado, el lenguaje que reconoce este lenguaje de la expresión, realmente por extensión, como este es un estado final, puede recibir la cadena vacía, esto es lo primero. También puede recibir una A, dos A, tres A y así sucesivamente hasta A a la N. Este es el lenguaje que reconoce. Y el lenguaje de esta expresión, este sería la cadena vacía, la B, 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 hasta B a la N, ¿ok? Entonces en esto se traduce, cuando decimos reconoce, es el lenguaje, ¿ok? Bien, en este caso, vean, ya habíamos visto este ejemplo, nosotros tenemos este estado inicial, con la coma, lo que se está haciendo, se está indicando que hay dos opciones para llegar al estado final. Uno es con la A y el otro es con la B, ¿sí? Básicamente la expresión que se corresponde con este, este es el lenguaje de la expresión regular, es A más B, lo que significa que el lenguaje que reconoce es a la A y a la B, ¿sí? Solas cada una, ¿ok? Entonces esto es la conversión de autómatas finitos a regular. Aquí vean, cuando tenemos ya esta expresión, este vamos a decir el lenguaje de la expresión E, concatenado con A asterisco más B asterisco, este lenguaje básicamente, bueno, pues aquí sí hay que, tendríamos en todos los casos, aquí no hay un vacío para este estado inicial, está forzosamente la E, siempre, ¿sí? Entonces tenemos la E, perdón, E con la A es E solita, o la E con la A, o la E con la A, A, y así E, A, 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 vamos a poner acá los puntos suspensivos, A, 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 B, hasta E, B, alguna N, ¿sí? Y esto, bueno, pues lo podemos representar todo junto con una sola E, por supuesto, E, A, E, A, A, así hasta la E, A, a la N, coma, E, B, E, B, y así sucesivamente hasta E, B, a la N. Entonces, básicamente, cuando nosotros decimos, el automata reconoce, reconoce a un lenguaje, ¿sí? Eso es lo que significa cuando hablamos de reconoce. Bien, aquí tenemos esta otra representación en donde por cada arco que nosotros tenemos, vean, tenemos diferentes expresiones regulares. Todas salen del mismo estado y llegan al Q1, salen del Q0 y llegan al Q1. Esto se puede traducir en símbolos de más, ¿ok? Bien, nosotros vamos a empezar a trabajar con la generación, la traducción, vamos a llamarlo así, de autómatas finitos a expresiones regulares, ¿sí? ¿Cómo funciona? Uno de los métodos que existen, uno de los métodos más o menos más básicos para autómatas sencillos es la eliminación de estados. Vean, en este ejemplo, vamos a suponer que su Q0 es un estado inicial y que Q2 es un estado final, ¿ok? En ambos casos. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos es en la reducción o eliminación de un estado, yo debo de ver qué cadenas posibles existen desde Q0 hasta Q2 para que haya un camino, ¿no? Entonces, pues esto se traduce en A, esta B, recuerden que es asterisco porque puede suceder ninguna vez, o una, o dos, o muchas veces, ¿sí? Sí. Entonces, la eliminación de estados es uno de los métodos básicos más sencillos que nosotros podemos emplear. Vamos a ver estos ejemplos. Vean, primero, considerando este automata que tenemos del lado izquierdo, con un estado inicial y uno final, vean cómo esta representación básicamente me dice que de este, que tengo A, B, en una expresión, este A, B es en una anotación de un automata, esto es posible que lo encontremos en los autómatas, ¿ok? a una expresión regular, como expresión regular, entonces se utiliza algún operador, este más, es igual que si estuviéramos haciendo una unión en los conjuntos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos de aquí a acá, esto es equivalente en la traducción, ¿ok? Bien, vamos a ver este ejemplo, primero, para obtener la expresión regular correspondiente. Aquí es importante que veamos hacia dónde van las flechitas, porque eso es a veces uno de los detallitos que se nos pasan, ¿no? Porque vean, por ejemplo, tenemos esta flechita de Q1 a Q0 va hacia la izquierda y la de Q1 a Q2 va hacia la derecha, mientras que las dos de abajo, de Q1 a Q0, esta está al revés y esta también, entonces, tienen, aparentemente parecen iguales, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a eliminar este estado, ¿ok? Bueno, aquí, lo primero que yo tengo que hacer es, ¿cuáles son todos los caminos, dado que aquí ya tenemos tres estados, ¿ok? Yo estoy eliminando uno, entonces, tengo que representar lo mismo que ya tenemos, pero sin un estado. De tal manera que yo tengo que ver, a ver, de Q0 a Q0, ¿qué camino existe? El camino pasando por Q1, porque lo voy a eliminar. Aquí vean, de Q0 a Q0 significa que doy aquí como una vueltecita, ¿no? Sería B, ¿sí? Esto, esta B, este arquito que tenemos aquí también es posible, porque estando en el estado Q1, yo puedo recibir otra vez las Bs con un asterisco, ¿ok? Y luego de Q1 a Q0, una A. Entonces, el camino que hay de Q0 a Q0 es B, B asterisco A, ¿ok? Luego, de Q0 a Q2, ¿qué camino hay? De Q0 a Q2, tengo B, B asterisco A, y luego tengo A, es una opción, ¿sí? De Q0 a Q2, tengo B, B asterisco A, B asterisco A, y por último, B asterisco, porque es posible, ¿sí? Y, déjenme a ver si se los puedo colorear, para que vean el camino que estoy representando. Es B, B asterisco A, con esta B. Y el otro que tengo de Q0 a Q2, porque hay otro, es, es este, es B, B asterisco A, es B, B asterisco A, B, ¿sí? Y luego B asterisco, ¿ok? Y finalmente, tengo que identificar el que hay de Q2 a Q2, este de Q2 a Q2, ¿cómo va? Tengo la opción de poner, es una B y nada más, ¿no? Porque aquí no hay, no hay un camino, este, o sea, no hay un flujo al revés. Entonces, este sería una B asterisco, ¿ok? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el que estamos quitando y luego debemos de poner una, una automata equivalente. Por ejemplo, aquí voy a poner el Q0, este es su estado inicial, el Q2 que tiene su final y luego de Q0 a Q0, mantengo la flechita, ¿sí? Es esta, y va a hacer B, B asterisco A. Luego de Q0 a Q2, tengo dos caminos, tengo el B, B asterisco A y B asterisco. Y luego de acá para acá, tengo el B, B asterisco A y B asterisco. Ahora, como este lo puedo dejar, si lo dejo, o sea, si lo dejo porque todavía no lo elimino, este, entonces, vean, yo puedo manejar aquí el último arquito, ¿ven? Esto significa reducir, ah, perdón, este B asterisco, aquí no lo tengo que marcar, aquí solamente, como lo estoy dejando, aquí se queda tal cual, ¿no? Es este mismo que está acá. Entonces, básicamente, yo quite un estado, ¿ok? Ahora, otra cosa importante, claro, depende mucho de los autores cómo lo manejan, ¿no? Pero este B, B asterisco, puede reducirse a B asterisco, ¿sí? Esta B, B asterisco, se puede reducir. Pero bueno, vamos a ver este caso, este ejemplo, aquí lo tenemos, estamos eliminando el Q1. Vean cómo aquí en esta parte, en este otro caso que tenemos aquí, se manejó la suma. Esta, esta, quedó como una A más B, ¿sí? Esta A más B es lo mismo que esto, que está aquí, A más B, porque son dos caminos que van de Q1 a Q2. Entonces, la representación, quitando, primero se hace esto, del A más B, se va a quitar este elemento, y aquí está el resultado, ¿sí? Tenemos B, B asterisco A, B, B asterisco A, y este por A más B. Esto es equivalente, esto de aquí, B, B asterisco, concatenado, más que este por, es concatenación, es equivalente a este. Vean, esto que está aquí, B, B asterisco, esto de aquí, es equivalente. Si yo pongo el A más B, aquí, y acá pongo B, B asterisco, el resultado de esto, este recuerden que es esta B, esta de acá, ¿ok? Esta, aquí yo la puse, pero si hubiera yo quitado este arco. El resultado de esto es B, B asterisco, más B, B asterisco, perdón, con una A y con una B, que en ambos casos son estas dos expresiones. Y ambas, ambas son una suma, porque son dos flechas que van en el mismo sentido, de Q1 a Q2, ¿ok? Entonces, esta es una representación totalmente equivalente. Ahora, cuando uno llega a esto, pues aquí se ha hecho una abreviación del autómata, ¿verdad? Esto es una abreviación, pero esta no es la expresión. La expresión regular resultante de este automata la tenemos que escribir. La expresión regular resultante, aquí tendría que ser B, B asterisco, A. Como esto es algo que puede suceder tantas veces, lleva un A asterisco, ¿ok? Y luego concatenado con B, B asterisco, A más B y con un B asterisco, ¿sí? Entonces, esta es una expresión regular resultante. La pregunta importante es, ¿se puede llegar a una diferente forma de representar la expresión? Sí, sí. Si ustedes hacen algo quizás más largo, una representación un poquito más larga que esta, pero que sea la misma, aquí lo que se hace es que se encuentran como, o estos son dos opciones, dos caminos, este A y este B, se convierten en una suma, ¿sí? Entonces, esto es una posible expresión y ustedes podrían haber llegado a una expresión a la mejor más larga, ¿ok? Pero, bueno, esta es la eliminación de estados para encontrar la expresión, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo, este es el mismo ejemplo que tenemos ahí, ahí está, este es el mismo, ¿ok? Esta es la expresión regular a la que llegamos, este es este ejemplo. Bien, vamos a ver un siguiente caso. Aquí tenemos este otro automata, vean, este es diferente. Tenemos igual, son tres estados y entre los estados, pues están unas transiciones con los símbolos A, B, C, E y D. El estado terminal es el Q2, ¿ok? Aquí se va a eliminar Q1, esa es eliminación de estados. Entonces, nuevamente, hay que hacer estas trazas, ¿no? De lo que es decir, al quitar el Q1, si yo quito Q1, ¿cómo le hago para llegar de Q0 a Q0 cuando yo pasaba por Q1? ¿Por qué? Pues porque yo voy a ver Q0, este Q0, como lo represento. Y vean, tenemos que hay una A, E asterisco, D. Entonces, aquí, la expresión equivalente al quitar el Q1 es una A, E asterisco, D. ¿Ok? A, E asterisco, D. Esa es la expresión equivalente. Ahora, yo quité Q1 y quiero ver cómo llego de Q0 a Q2. De Q0 a Q2. Bueno, pues aquí vamos a ver que tenemos una A, E asterisco, B. Lo voy a poner con otro color. Tenemos A, E asterisco, B. Este de Q0 a Q2, tenemos, quitando Q1, A, E asterisco, B. Y luego, de Q2 a Q0, o sea, el de regreso, hay que ver que hay un camino. De Q2 a Q0. ¿Hay un camino? Sí. Está C, E asterisco, B. Entonces, hacemos este arco, esta transición, que es C, E asterisco, D. Y por último, el de Q2 a Q2. ¿Hay un camino para ir de Q2 a Q2? ¿Sí? Está este camino. Vamos a ver. Un morado. Que es C, E asterisco, B. Entonces, este de Q2 a Q2 es C, E asterisco, B. ¿Ok? Esto es la eliminación de esta expresión. Entonces, vamos, vamos a verla. Aquí está, ¿no? Queda de esa forma. Bien. Después de esta reducción, por supuesto, esta no es la expresión todavía. Para llegar a la expresión, para este, por supuesto que no hay que olvidar que este es el estado final. ¿Ok? Entonces, para llegar a este, a la expresión final, dado que nosotros tenemos la posibilidad de tener regreso y de hacer esta clase de, pues eso, ¿no? De retorno. Nosotros tenemos que, bueno, vamos a poner por aquí la representación de esta. Permítame. Permítame un segundo. Voy a poner así, para que quede más claro. Ahí está. Bien, entonces, estamos viendo esto. ¿Ok? Bueno, lo importante de esto es encontrar todos los caminos, ¿sí? Los caminos que tenemos para poder encontrar la expresión. Entonces, permítame. Aquí, recuerden que estamos eliminando el Q1. Entonces, los caminos que además son caminos de aceptación. Vamos a poner todos los posibles caminos que hay desde Q0 hasta Q2. ¿Ok? Entonces, el primero que tenemos como posible aceptación, tenemos a la A, E asterisco, D. ¿Ok? Esta A, E asterisco, D es la primera sustitución que hicimos. Pero queremos, inclusive, llegar hasta la aceptación. Entonces, tenemos a, E asterisco, D, pues las veces que sea necesario. ¿Ok? Entonces, concatenado con la, aquí vamos a sacar la, después de que ya tenemos A, E asterisco, D, podemos tener una A, E asterisco, B. Y este es un camino posible de aceptación. ¿Ok? A, E asterisco, D. Y luego, A, B, perdón, E asterisco, B. ¿Ok? Recuerden que el asterisco puede que no suceda, o sea, que este sea un cero, entonces aquí no sucede nunca al A. Un segundo camino posible que nosotros tenemos para este caso es el, nuevamente, vamos a comenzar igual A, E asterisco, D, este siguiente, con el A, E asterisco, B, perdón, asterisco, hacia acá. Pero pudiera suceder que yo vaya con un C, E, B, C, E asterisco, B. ¿Cuántas veces? Pueden ser muchas o ninguna. ¿Ok? Entonces, este es un posible camino de aceptación. Y por último, tenemos el tercer posible camino de aceptación, que es el A, E asterisco, D, S, A, E asterisco, todos estos son N, B, C, C, porque puede repetirse. Este ciclo que tenemos aquí, A, E asterisco, D, A, E asterisco, D, se puede estar repitiendo, repitiendo y repitiendo. Bien, luego, de este, nuevamente, podríamos tener el A, E asterisco, B, ahí. Como ustedes se darán cuenta, aquí la parte que tiende a ser obligatoria, o sea, la que está sucediendo siempre, es esta y esta. Vean, esta y esta, esta y esta. Porque forzosamente ocurre una A y una B como el mínimo indispensable para tener una cadena de aceptación. ¿Ok? La cadena mínima, la cadena mínima que nos acepta este automata es AB, es la mínima, porque no hay terminal, el Q0 no es un terminal, y para que llegue a un terminal tiene que haber un AB. Ok, entonces, vean, estos aparecen aquí, esto es opcional, que puede que esté dando de vueltas y vueltas en todo lo que es como que este primer ciclo. ¿Ok? También acá hay otro ciclo, vean, este es otro ciclo que pudiera estar sucediendo o no. Entonces, por eso generamos esos asteriscos. Asteriscos, ¿ok? Bueno, entonces, después, en esta tercera opción, aquí puede suceder, ¿verdad?, que haya otra vez C, E asterisco, B, perdón, D, déjenme, lo borro, yo me equivoqué. Después de un A, E asterisco, B, puede suceder un C, E asterisco, B, ¿sí? Este hasta acá, B, C asterisco, B, y esto, además, C, E asterisco, a ver, tenemos, y vamos en el A, A, E asterisco, B, y luego C, E asterisco, B, y luego una A, E asterisco, B, para que haya una aceptación, ¿sí? A, E asterisco, B, y este, D, hasta acá, esta parte, ¿no?, del, en donde tenemos C, E asterisco, D, si se puede repetir, tendríamos una cadena larga de repetición completa, porque podemos estar viajando de acá para acá, con este, para acá, luego de regreso, este, luego este, y así podríamos estar teniendo una, pues, cadena repetitiva de tantas veces como sea necesario, ¿ok? Entonces, aquí, A, E, B, A, E, B y A, E, B, A, E, B, y A, E, B, espero que no me haya faltado nada. La expresión regular resultante de toda esta, de este automata sería el A, E asterisco, B, esta expresión regular, perdón, esta es el común que tiene en todos los casos, ¿ok? Aquí vamos a señalar, este es el común, el común, y el común, y también tenemos en común esto, y esto, y esto. Entonces, la parte importante que deben de saber es que esto se traduce en sumas, ¿ok? Esto es como hacer, tenemos este camino, más este camino, más este camino, se convierte en sumas. Entonces, aquí la expresión regular resultante, vamos a ponerla, es A, E asterisco, B, A, E asterisco, B, con esto de C, E asterisco, B, más C, E, B, concatenado con A, E asterisco, B, con el A, E asterisco, B. Ahora, la parte que se repite muchas veces, básicamente es esta, o que se puede repetir. A ver, se las muestro. Este es el primer ciclo que tenemos en la parte izquierda, todo este de acá, A, E asterisco, D, A, E asterisco, D. Y en la parte derecha, tenemos este C, E asterisco, B, es A, E, B, con C, E asterisco, B, con, como opción C, E, B. Vean, para que esto sea un terminal, tenemos esta opción de A, E asterisco, B, con A, E asterisco, B, que este es el mínimo indispensable que siempre va a existir. Esta, esta es la cadena mínima que siempre va a existir. Esta, esta que vimos en esta parte, esta es la cadena que siempre va a existir. La que puede que crezca es la de la parte derecha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí que puede suceder A, E asterisco, B, o sea, esta que se regresa, pero para que finalice tiene que ser A, E asterisco, B, ¿ok?, para llegar a un estado final. Aquí es una opción. Ahora, es esta opción y para que finalice se puede hacer un C, E asterisco, B, ¿sí? O se puede hacer A, E asterisco, D, con A, E asterisco, B, y luego con C, con esta parte, C, D, con A, E asterisco, D, A, E asterisco, B, y todo esto en asterisco porque puede que esté sucediendo N, B, ¿ok? Entonces, sé que no está tan sencillo, pero la traducción de un autómata a las expresiones regulares puede hacerse utilizando un enfoque como estos, que es eliminar el estado y encontrar todos los caminos. Pero hay otros enfoques, ¿no?, para encontrar la expresión regular. Entonces, vemos este, pero también vamos a ver otro enfoque que existe para encontrar la expresión regular porque es importante que ustedes puedan determinar a partir de un autómata finito, a partir de un autómata finito encontrar la expresión regular que representa el lenguaje regular, ¿sí? o a partir de la expresión regular diseñar el autómata finito que lo acepte, ¿sí? Esto es el tipo de trabajo que tenemos que hacer. Bien, vamos a ver otro ejemplo para ir tratando de repetir el procedimiento y que ustedes, pues, no tengan tantas dificultades. Permítanme. Bien, aquí vean, tenemos dos estados. Este es muy sencillo porque cuando hay dos estados en un autómata, déjenme quitar esto, pues, no vamos a eliminar o podríamos eliminar, pero la forma más sencilla de encontrar esto es hacer nuevamente las trazas que existen de Q0 a QF, perdón, todas las trazas que hay de Q0 a QF, trazas de aceptación o caminos, si los quieren ver como caminos de aceptación que existen. Entonces, para empezar, este no es un estado final. Por lo tanto, como no es un estado final, en este caso, ustedes no tienen la opción de la cadena vacía. Entonces, vamos a ver los caminos que existen de aceptación. El primer camino, lo voy a poner aquí, va a ser un R1 asterisco, ¿no? Porque vemos aquí, esto que está acá, es un R1 asterisco, y para que haya una aceptación, tendría que suceder el R2. Entonces, este es el primer camino básico de aceptación que hay. El segundo camino básico de aceptación, o el segundo camino que podemos encontrar, es el R1 asterisco R2 con R4 asterisco, ¿sí? El siguiente camino de aceptación posible que tenemos, nuevamente empieza con R1 asterisco R2, R4 asterisco, y luego, ahora sí, vamos a hacerlo con el R3, R1 asterisco y R2, ¿sí? Entonces, con este siguiente, nosotros ya empezamos a ver todos los posibles caminos, porque ya vimos el más cortito, que es R1, R2. El que sigue, que es posible R1, R2, R4 asterisco, es R1 asterisco R2, R4 asterisco. El que sigue posible es R1 asterisco R2, perdón, R2, R4 asterisco R3, R1 asterisco R2. Pero siempre se deben de llegar a aceptación. Es como encontrar todas las expresiones posibles para tener una aceptación. Bien, aquí vamos a ver qué tenemos en común en todos los casos, este R1 con R2. Por lo tanto, nuestra expresión regular que vamos a ir generando, comienza así, vamos a ver que la expresión regular siempre va a tener este común, R1 asterisco R2, ¿ok? Luego, vamos a ver que esto es una suma. Cuando esto se convierte en una suma, yo voy a separar el R4, asterisco, porque lleva su asterisco, voy a separar el R4, más el R3 R1 asterisco R2. Y todo esto se puede estar repitiendo, pues, tantas veces. Entonces, mi expresión puede representarse de esta manera, era R1 asterisco R2, y esto es concatenado con R4, me da esta. Y concatenado, perdón, aquí con este, me faltaría el R4 asterisco, y concatenado con esto, me da esto, ¿sí? Ahora, en este caso, el R1, R2 y R4, es toda esta primera opción que tenemos acá, y luego el R1, R2, R4, con R3, R1, R2, este ciclo completo puede suceder n veces, ¿ok? El ciclo completo. Entonces, bueno, aquí está la expresión resultante de esta representación, ¿ok? Vamos a ver un siguiente ejemplo, que está aquí. Para obtener la expresión regular correspondiente de este automata, vemos que para empezar, este estado inicial es un estado terminal, y que en medio no hay, no hay, no hay, estados terminales, ¿no? Bueno, aquí como ven que sí tenemos tres estados, puedo eliminar uno. Eliminar uno me facilita el, el asunto de saber qué es lo que, lo que puedo hacer, eh, con expresiones un poquito más claras, ¿no? Voy a eliminar el estado dos, entonces, si yo quiero eliminar el estado dos, voy a hacer una nueva representación de mi automata. Aquí voy a partir del uno nuevamente, acá está el tres, pero, fíjense bien, del uno al tres, ¿qué camino existe del uno al tres? Quiero que observen como del estado uno al tres, nosotros tenemos esta opción de A, A, tenemos A, A, o sea, las dos letras concatenadas, pero también tenemos la B, ¿sí? O sea, tenemos A, A, y también tenemos B, esto se traduce en A, A, más B, ¿sí? Y de regreso, del tres al uno, del tres al uno, ¿qué tenemos? Del tres, tenemos B, B, aquí vamos a ponerlo al revés, tenemos el B, B, y del tres al uno, tenemos una A, entonces, del tres al uno, nuestro, nuestra expresión es B, B, más A, ¿sí? Entonces, nuestra expresión regular, resultante, es R, pues, tiene dos caminos, y no tiene opción, puede aceptar el símbolo, o la cadena vacía, por supuesto, pero también, la concatenación de A, A, más B, con B, B, más A, esta es una concatenación, de las dos, y todas, N veces, ¿ok? Esto puede suceder, el hecho de que sea N veces, significa que acepta la cadena vacía, y que nosotros tenemos, este, la posibilidad de recorrerlo, tantas veces, en, el, el automata concreto, ¿ok?